Un accidente de tránsito se registró en la Ruta 34 esta mañana entre las localidades de Ataliba y Lehmann, en donde un camión procedente del norte, viajando hacia Capital Federal, colisionó a un auto que transportaba un carrito y que desde Rafaela se dirigía a Sunchales con tres personas masculinas a bordo. Al parecer, de acuerdo a lo que hemos podido corroborar en el lugar, otro camión realizó un sobrepase al citado vehículo mayor, lo que provocó una mala maniobra del automóvil que cruzándose de carril impactó con el frente del camión y también el carrito que quedó incrustado. Si bien los integrantes del auto resultaron lesionados, los mismos fueron leves, pero no obstante fueron derivados a un nosocomio de la ciudad de Rafaela para su control. Actúa en el lugar de seguridad vial, gendarmería, la policía y también quedó por un tiempo la ruta cortada por el trabajo de los peritos.